¿Qué es el número cabalístico? De 260 días, 13 por 20. Para que se repita, por ejemplo, la fecha 1IC, que es la de hoy, tienen que pasar 260 días para que se vuelva a repetir 1IC. Y en cada año, pues únicamente cabe una vez 260. La siguiente doscientas sesentena, por decir, será en el siguiente año. En el siguiente año, Hab o Gregoriano, como quieran llamarlo ahorita, ¿no? Entonces, pero también la rueda de Catunes, que estamos mencionando hace un momento, la rueda de Catunes. Allá está atrás, ¿no? Sí, dentro de toda esa... Es una simbología que tenemos para este programa novelísimo, pero que aparece, bueno, visualizado, ¿no? De esta manera para que se pueda comprender mejor. Pero bueno, no te quiero interrumpir. No, no, precisamente esos símbolos que se ven allá, que van girando precisamente, ¿sí? Ahí tenemos los 20 días, los 20 símbolos de los días, cuyos nombres son Imish, Ik, Akbal, hasta llegar al día Ahau, son 20. Del Cholking. Del Cholking, efectivamente.